¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy tenemos un nuevo Team of the Season, en esta ocasión de la League and E. Todos los jugadores llaman la atención, básicamente. Y uno de los que a mí, personalmente, me llaman más la atención es este Lucas Paquetá, un jugador que desde la versión Play of the Month a mí, personalmente, se me hizo muy decente. Después, con la versión Moments, la versión Foot Verde, era un jugador que tenía una cabida muy interesante en la meta del juego. Pero ahora, da un salto muy importante. Es un jugador que tiene stats brutales prácticamente en todos los sentidos. ¿Qué nos ofrece este Paquetá? Work Rates elevado, elevado. Ideales para un mediocampista. Importante la meta del juego. Un 80 de estatura con un combo de 5 estrellas, 4 estrellas. Se retienen esas 5 estrellas de skills para Paquetá. Y estadísticamente, este jugador tiene básicamente todo, gente. Tiene hasta intercepciones y entradas. Doble 90 en ese sentido. 85 en percepción defensiva con Work Rates elevado en defensivo. Muy positivo para este Paquetá. Y ese es el punto más flojo en los stats de este jugador. Porque en todo lo demás, es muy destacado. 91 de ritmo con 89 de aceleración y 93 de velocidad de sprint. Un tiro asquerosísimo con 98 de posicionamiento ofensivo y Work Rates elevado en ofensivo. 91 en remates y 94 de potencia de tiro, perdón. Y lo mismo se puede decir de la distribución de este jugador. Doble 98 en visión y pase corto. Y doble 95 en pase largo y curva. Regate. Lo mismo. Doble 97 en regates y compostura. Doble, no, triple 96 en agilidad de reacciones y control de balón. Con 95 de balance. Y algo que me gusta de Paquetá es que cuando uno ve los stats dice, ok, es un jugador ofensivo y nada más. No, nada de eso. Tienes muy buenos físicos con este jugador. 94 de salto con 98 de energía y un combo de 89 de fuerza y 93 muy bueno de agresividad. Rasgos para este jugador. Tenemos sus abarridas con estilo tiro con pie exterior y regatedor técnico. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Lucas Paquetá Team of the Season de 94 se puede llegar a convertir en uno de los mejores mediocampistas box to box del juego y sobre todo si vale ese precio de 1.3 millones de monedas. Y bueno gente, ¿qué opino de este Lucas Paquetá Team of the Season de 94? Gente, una carta que creo que lo dije en la parte de la introducción. Desde que probé su Player of the Month me parece que tenía varias cositas para ser un mediocampista muy interesante en el juego. Tenía un buen tipo cuerpo, buena estatura, work rates perfectos, 4 de skill si no me equivoco en la versión Player of the Month. Los work rates alto-alto con este Paquetá y stats muy completos. Y obviamente esta versión Player of the Month que probé hace mucho tiempo no fue la primera carta de Paquetá que iba a probar. Iba a salir la versión Moments que fue uno de los mejores SBCs en la época de Totti si no me equivoco. Y después iba a salir una versión Foot Verde con doble 5 estrellas. Es que si bien no llegó al status que muchos esperaban, porque muchos esperaban que fuera el mejor mediocampista del juego Box to Box, uno de los mejores. Seguía teniendo un rendimiento bastante destacado. Y ahora tenemos una carta Team of the Season que tiene stats que son simple y sencillamente asquerosos. Además de las cualidades que ya tiene Paquetá, que es un jugador que tiene ese alto-alto y todo eso. De hecho, cuando salió, yo recuerdo que la frase con la cual lo describí, porque si hay un análisis ahí de todo el equipo de la temporada, un análisis rápido superficial de Totti, fue que este Paquetá pintaba para ser una carta muy especial en el juego y que pintaba para ser un Nkunku Killer. Y de hecho, para mí este Paquetá es una carta que supera a cartas como Nkunku. Es muy bueno este Paquetá y es un mediocampista que grita top y meta en todos los sentidos. Ellos, en mi opinión, sí es uno de los mejores mediocampistas Box to Box del juego, definitivamente. Vamos apartado por apartado con este Paquetá y les voy explicando un poco más por qué me gustó tanto. Apartado número uno, el ritmo de este Paquetá. Yo lo utilicé con Ancla, es un ritmo destacadísimo para un Box to Box y la verdad es que en la cancha se nota muy bien. No hay absolutamente ningún problema con este estilo de química. Obviamente lo ideal es que utilicen un estilo de química que suba ritmo, ya sea Ancla o Sombra. Aunque en mi opinión, Ancla es el estilo de química ideal para este Paquetá. No es necesario tratar de llevar ese ritmo al 99. Apartado número dos, el regate. Delicioso con este Paquetá. Y es curioso porque es un jugador que no es delgado, delgado, delgado. Y de igual manera se mueve muy bien. Además, obviamente que tienes las cinco de skills con este Paquetá. Tienes todo. Tienes todo lo necesario para un mediocampista para que se mueva bien. Incluso como un MSO podría ir bien, aunque en mi opinión es un desperdicio utilizarlo en esta posición. El tiro de este Paquetá es muy bueno. No es tan bueno como el de Dele Alli, en mi opinión. No es un tiro perfecto, pero sí es un Box to Box que tiene buen gol. O sea, si estás en una situación de tiro con este Paquetá, porque aparte se va a meter en muchas situaciones de tiro con ese posicionamiento y con esos Work Rates, yo te diría que le pegues. Muy probablemente vayas a meter un gol. Sobre todo si le pegas en una posición de MC con llegada, que suele ser una posición clara de gol. La distribución para este Paquetá, riquísima. Es un jugador que aprovecha muy bien esos Work Rates elevado en ofensivo. Aprovecha muy bien ese posicionamiento ofensivo. Para meterse en posiciones importantes. Y una vez en ese tipo de posiciones, genera muy buenos pases y asistencias. Nada que pedirle. No hay que bustearlo con ningún estilo de química, obviamente. Pero donde encuentro un salto muy rico con este Paquetá a comparación de la versión Foot Verde. Sin decir que fuera malo esta versión. Es en el tema defensivo. Es un jugador que ahora quita todavía más balón que la versión Foot Verde o la versión Moments en su momento. Sí se involucra muy bien. Esos Work Rates elevado en defensivo le permiten estar muy bien posicionado. Y una vez que estés en esa línea de pase o que estés cerca de donde está el rival. Va a ser un jugador que va a quitar mucha bola. Va a interceptar muy bien. Sobre todo porque va a explotar muy bien el tema físico de este Paquetá. Creo que la mejor manera de describir este Paquetá o una referencia muy buena que tengo para describir el tema físico de este Paquetá es Renato Sánchez. Es un jugador que no es el más alto del juego. Sin decir que la altura de este Paquetá sea mala porque es muy buena. Según yo es de 1.81 o 1.80. Pero es un jugador que lleva al límite ese 1.80. Puede que no se sienta tan contundente como un Fofana. Pero para el perfil físico que tiene es un rendimiento prácticamente perfecto físicamente. El de este Paquetá obviamente con todas las demás virtudes que tiene sobre todo en el ataque con este jugador y con Ancla. No solamente físicamente es prácticamente perfecto. Sino que también en la cancha para esa estatura que tiene, para ese perfil físico. Yo creo que no se le puede pedir mucho más o nada más realmente a esta carta de Paquetá. Entonces creo que ahí describí por qué para mí este Paquetá es uno de los mejores Box to Box del juego. Es una carta que va a ser muy importante en el resto de la temporada. Y es una carta que sí, si bien el salto no es escandalosísimo. Sí es un jugador que tiene pequeñas diferencias que pueden marcar, bueno, pequeñas detalles. Que pueden marcar grandes diferencias a comparación de cartas como en Kunku. Si lo tienes intransferible, muy difícil que no entre en tu plantilla titular. Aunque tengas lo mejor de lo mejor de todo el juego. Y si tenías este tipo de presupuesto, si estabas entre cartas como en Kunku y este Paquetá. Yo honestamente te diría que compres antes a Paquetá. Y bueno gente, conclusiones finales de este Lucas Paquetá Team of the Season de 94. Es una carta con un rendimiento brutal en ataque y también en defensa. Y es una carta con un perfil físico muy bueno, muy interesante. Es un jugador que tiene un perfil que grita meta para un Box to Box. Alto, alto, 5-4, stats súper balanceados, muy físico, rápido, regatea, tira, pasa, defiende. Hace absolutamente todo bien y en mi opinión es uno de los mejores del juego. Por eso es que le estoy poniendo este rendimiento de 98. Puede que para mí no sea mejor que Bellingham, pero gente, no está tan alejado del rendimiento de un Bellingham. Y de hecho, es un jugador que me puede gustar un pelín más que Gravenberge porque es más flexible que Gravenberge. Sobre todo en el regate es muy, muy bueno lo que ofrece este Paquetá. Calidad-precio. Yo le pongo un 80. 1.3, 1.2 millones de monedas. Si millones de monedas no me parece un precio tan, tan elevado. Me parece un precio justo para el calibre de carta que estás obteniendo. Ya lo dije en la parte de los clips al final. Si a mí me pusieran en la mesa un Nkunku y un Paquetá y tuviera las monedas justas para comprar a uno de los dos, yo compraría Paquetá. Para mí eso sí es una carta que es muy del perfil de Nkunku, pero tiene más bondades. Las 5 de skills. El alto-alto. Mejor físicamente, claramente, sin sacrificar tanto en tema ofensivo. Apartados ideales para este Paquetá. Los dos 9s, el 9 en tiro y el 9 en defensa. Como mencioné anteriormente. Es un jugador que no va a meter tantos goles como, por ejemplo, un Gullit. No recuerdo cuál fue. KDB, por ejemplo. No tiene tanto gol como estos jugadores. O no es tan definitivo en la definición, pero es muy bueno definiendo. Si estás en el área para meter un gol o en una ocasión de tiro, porque se aprovecha muy bien el posicionamiento con esos work rates. Si es un jugador que seguido lo vas a encontrar en el área, pégale. Porque muy probablemente vayas a meter gol a pesar de que no sea un tiro perfecto. Defensa. Un 9. Muy decente para este Paquetá. Es un jugador que quita mucha bola. Y sobre todo, si lo complementamos con esos work rates elevados en defensivo y con esos stats físicos. Es un jugador brutal como box to box. Y aprovecho para mencionar el 10 físico. Es un jugador que lleva ese 1.80 al límite. Es muy bueno físicamente este Paquetá. Y por último, ritmo, drible y pase. 10 es para este jugador. No tengo demasiado que explicar con este Paquetá. Puede que el 91 de ritmo en el face stat no pinte perfecto. Pero la verdad es que con ancla no encuentro ningún problema. La mejor manera de describir a este Lucas Paquetá Team of the Season de 94 es que es una carta muy especial para esta época final del juego. Tiene prácticamente todo lo que uno busca en un mediocampista box to box en FIFA 22. Para mí, uno de los mejores del juego. Si tienes este tipo de presupuesto para un mediocampista box to box o te sale intransfrible, en mi opinión, vale mucho la pena tomarlo en cuenta. Si les gustó este video, olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, se vienen más reviews de Team of the Season de la League Anne. No sé qué día exactamente vaya a sacar este Paquetá y a qué hora. Pero lo que sí les puedo decir es que se viene la cobertura prácticamente completa de Team of the Season de la League Anne. Así que si quieren ver a algún jugador, muy seguramente está aquí en el canal. Y también les recuerdo que hay directos en Twitch al asistirte a la Tardora México. Los he hecho formada parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales y de las redes sociales de Essential Gaming en la descripción de este video. Por el video distría todo y nos vemos en el próximo video.